hola a todos en redes sociales ha llamado la atención que recientemente la concursante que responde al nombre de naomi cano se presentó en el certamen mystic world méxico 2021 de una forma muy peculiar comenzamos es que a pesar de que la joven con aspiraciones a mis universo acudió con todo el entusiasmo a la competencia de belleza lo cierto es que en redes sociales ha sido blanco de decenas de críticas debido a que acudió al certamen con un atuendo alusivo a la virgen de guadalupe y es precisamente a través de plataformas como twitter que esta imagen ha circulado en donde se puede ver a la joven mexicana sonriente en una fotografía mientras posa con su túnica verde un vestido color rojo una corona y en pose idéntica a la que se puede ver en las imágenes son religiosas de la virgen de guadalupe entre los comentarios de los internautas que han criticado el hecho de que esta concursante de belleza haya acudido a un certamen representando la imagen de uno de los más queridos son rostros dentro de la religión en nuestro país algunas de las críticas en su contra señalan a naomi como una persona que ha faltado al respeto a una religión mientras que en otros comentarios los internautas se han lamentado que imágenes consideradas sagradas sean utilizadas para algo tan banal como la belleza y los certámenes por otro lado algunos de los usuarios han mostrado el apoyo a la decisión de la joven pues han destacado que la virgen de guadalupe es un rostro característico de méxico y que es digno de representar a nuestro país por su parte el certamen de belleza miss world méxico se ha pronunciado al respecto y destacó que esta es la primera ocasión en que una concursante utiliza una vestimenta tan característica sin embargo ha emitido una postura oficial sobre si descalificar a naomi o no por llevar este atuendo vale la pena recordar que miss team world méxico 2021 es un concurso de carácter internacional cuya sede ha sido ecuador a donde acudió la representante mexicana y para hacer notar sus raíces decidió mostrar este atuendo alusivo a la guadalupana ok bueno puede que esta chava no sea católica y por eso haya tomado la decisión verdad y yo tampoco soy católica pero pues considero que si es una falta en respeto a la religión puesto que la virgen de guadalupe está considerada como un símbolo nacional sagrado y pues estoy de acuerdo con quienes opinan que lo que se considera sagrado no debe ser utilizado en situaciones banales pero bueno pues ya cada quien tiene su opinión aquí les dejo la información queridos amigos hasta la próxima gracias